La comuna de Perquín, en el departamento de Morazán, a través del área social, ejecuta un programa denominado Vida Feliz, el cual tiene como objetivo beneficiar al sector adulto mayor. El alcalde de esta localidad, Jaime Argueta, brindó detalles sobre este proyecto. Vida Feliz trabaja con adultos mayores de 60 años, y no solo en el tema recreativo, no solo en el tema social, también se trabajan algunos temas, como es el tema de vivienda, reparación de techos en malas condiciones, a cambio de que los jóvenes del ayer puedan vivir el tiempo y el resto del tiempo que les queda en armonía y en felicidad. Según el EDILE, el programa permite que más de 600 adultos mayores puedan recibir diferentes beneficios. Hemos estado velando por los adultos mayores. Se les da transporte cuando necesitan para una emergencia. Allá en el destino final, pues siempre se les apoya también con los gastos finales. Y se está al pendiente de ellos, de que estén sanos, y que estén viviendo lo mejor que se pueda. Si no tienen familia, pues les visitamos para hacerles sentir que son familia. Los fondos que se invierten en este proyecto Vida Feliz, proviene del gobierno, detalló el funcionario. Los fondos que se invierten en estas personas son los fondos FAN, vienen del gobierno central, y nosotros los distribuimos en diferentes perfiles, y es así como podemos trabajar en lo social con los adultos y con toda la población en general. Entre las acciones que están enmarcadas dentro del programa, se encuentran diferentes actividades. Entre estas, la realización de convivios, como la denominada Jóvenes del Ayer, es un espacio en donde los adultos mayores participan recreativamente. Ahorita estamos haciendo la celebración en la zona baja, estamos esperando 300 jóvenes del ayer, que son los adultos mayores, y posteriormente celebraremos en otros lugares, como es la zona alta de Sabanetas, y la parte de Rancho Quemado también, que los hacemos en tres secciones. En este día, los traemos a ellos para que compartan entre sí. Muchos de ellos no se ven frecuentes, y esta es una ocasión para que hablen, para que recuerden cosas, y nos cuentan historias a nosotros. La celebración del día de ahora es de ellos, y la mayor parte del programa es dedicado a ellos, y son ellos quienes lo desarrollan, ya sea contando las historias que a ellos les encanta contar, o celebrando de forma que ellos recuerden su juventud. En estos eventos se realizan rifas de canastas y regalos, además se comparte un almuerzo, actividades que son agendadas al menos una o tres veces al año. Según el alcalde, en este proyecto también se realizan acciones de construcción y reparación de viviendas para el beneficio de las personas de la tercera edad, con el fin que puedan tener una mejor calidad de vida. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.